Estás a punto de comenzar el juego más divertido de tus vacaciones. Avehusis Gamer, del 25 de julio al 5 de agosto, elige entre una o dos semanas de pura diversión. Disfrutarás de actividades acuáticas, te sumergirás en el misterioso campamento, te sorprenderás con la visita a Avecani y muchas sorpresas más que tenemos para ti. Aparta ya tu lugar y disfruta de esta gran aventura. Avehusis Gamer Avehusis Gamer